¿Quién ha dicho que no puedas disfrutar al aire libre? Deja de preocuparte por los mosquitos y disfruta de tu día. Los insectos lo detestarán, pero a ti te encantará. Este spray orgánico para el cuerpo es el resultado de una inteligente combinación de aceites esenciales e ingredientes orgánicos que incluyen eucalipto limón, citronela, albahaca, hierba de limón y madera de cedro. Este spray orgánico es una alternativa eficaz y natural a los aerosoles cargados de toxinas a los que estamos acostumbrados y a los que vemos por todas partes. No contiene D. ¿Cuándo utilizaremos este spray? Pues cuando nos queramos librar de los mosquitos. Cuando, por ejemplo, queramos eliminar los malos olores o esos olores desagradables en las bolsas deportivas, en tus bambas, justo cuando acabas de hacer deporte o incluso en tus mascotas. También para dar frescura a una habitación. Si sientes que el ambiente está cargado o que necesitas un poquito de aire fresco, este será tu spray ideal. Ya ves, un multiusos que siempre debes tener a mano. Nunca salgas de casa sin tu spray personal de citronela. Ideal para todas tus salidas, para todos tus viajes y tus momentos de ocio.